¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Espero se encuentren súper súper bien bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te hago la invitación a que te suscribas a este canal. Para que no te pierdas los videos, prende esa campanita de notificaciones. Es completamente gratis. También te invito a que me regales un like al videito si te gustó. Así apoyas al canal para que más personas se puedan unir y YouTube siga notificando los videos. También me pueden seguir en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Por allá estamos como Ahorrando con Marielis. Bueno chicas y chicos, por aquí estamos dentro de la farmacia de CVS. Les quiero compartir unas ofertas que comienzan el día domingo 12 de marzo y terminará lo que es el día sábado 18 de marzo. Recuerden que estos son ideas de compras. Todo depende de los cupones que nos estén enviando el día domingo la aplicación de CVS. Por aquí tenemos los productos de CoverGirl. Compra 2 recibe 6 en Extra Box. También tenemos los cosméticos de L'Oreal. Compra 2 recibe 5 dólares en Extra Box. Vamos a estar recibiendo cupón misterioso para los cosméticos de L'Oreal. Así que nada mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar por aquí con las ideas de compra. Por aquí tenemos también lo que son las pestañas. Estas están compras 2. Recibe 4 dólares en Extra Box. Vamos a estar recibiendo un cupón de la máquina roja. Todo el mundo va a estar recibiendo este cupón de 2 dólares. Por aquí tenemos las uñas de la marca KISS. A gastas 10 te regresan 3 dólares en Extra Box. Por aquí tenemos los Eucerin. Están a gastas 15. Recibes 5. Nuevamente por aquí tenemos la promoción de gastas 30. Recibes 10 dólares en Extra Box. Si ustedes tienen cupón de 6 en 30, esta oferta les va a quedar súper súper bien. Entran los Charming, Thai, entran los Gain. Así por aquí les voy a compartir una idea de compra. Escogiendo un Thai con el precio de 12.99. Tenemos cupón de 3. Puedes agregar también lo que sería un Gain con el precio de 12.99. Tenemos cupón de 3. Y un Thai Box. Con el precio de 5.49. Tenemos cupón de 1 dólar. Por estos 3 productos se nos hace un total de 31.47. Si tienes el cupón de 6 en 30, lo puedes utilizar aquí. Si no, pues tu compra te va a quedar 6 dólares más. Menos cupón de 3 para el Thai, 3 para el Gain, 1 dólar. Pagamos 18 dólares con 47 centavos. Pero vamos a estar recibiendo 10 dólares en Extra Box. Quedando los 3 productos por 8 dólares con 47 centavos. Divido para los 3, 2.82 cada uno. Por aquí tenemos una oferta que nos dice. Gasta 12. Recibes 3 dólares en Extra Box. Los Benadryl, creo que son. No. Sí, Benadryl. Gasta 12. Recibes 3. Como usted sabe que es la misma oferta. Porque se va a ir aquí al número que ven ahí abajito. Y sabe que es la misma oferta. Así que es 33.28 y es 33.28. ¿Qué quiere decir? Que es la misma oferta. Por aquí también entran los productos del U-Bike Cotex. Que gastas 30. Recibes 10 en Extra Box. Y tenemos, vamos a recibir, mejor dicho, cupón de 4 dólares de descuento en 2. Como usted sabe que es la misma oferta. Pues se va de igual forma a los números de ahí abajito. Y sí, es la misma oferta. De gastas 30. Recibes 10 en Extra Box. Por aquí continuamos con otra oferta. Serían las gift cards de JC Benny, H&M y la otra que es WIFER. Discúlpenme si no pronuncio las palabras bien. Pero no estamos aquí para la perfección. Ya ustedes saben. Pero nada. Esta nos dice, gastas 50. Recibes 10 dólares en Extra Box. Por aquí tenemos los productos del Scott. Que están a 2 por 20. Cuando gastas 20 recibes 5 dólares en Extra Box. Vamos a recibir cupones de 1 dólar. Te puedes llevar papel de baño y servilletas. Menos, si tienes un cupón de 4 en 20. Que yo estuve recibiendo ese cupón de 4 en 20. Menos cupón de 1 dólar. 1 dólar. Pagamos 14. Recibimos 5. Quedando los productos por 9 dólares. Divido entre 2. 4.50 cada uno. Por aquí tenemos la oferta también de los Gillette. De gastas 30. Recibes 10 en Extra Box. Tenemos también esta oferta de este producto. De el Crest. Que tiene un precio de 42 dólares. Con 99 centavos. Está en compra 1. Recibes 10 dólares en Extra Box. Y vamos a tener cupón de 10. Si ustedes tienen cupones de porcentaje. Lo pueden utilizar aquí. Serían 42.99. Ejemplo. Si tienen el 40% de descuento. Vamos a descontar primero el cupón de 10 dólares. Sería un total de 32.99. De ahí vamos a descontar lo que sería el porcentaje. Tocaría pagar 19.79. Pero vas a recibir 10 dólares en Extra Box. Quedando tu producto por 9.79. Tenemos también oferta en Listering. Esta oferta nos dice gastas 10. Recibes 2 dólares en Extra Box. Vamos a recibir cupón también de 1 dólar. Te puedes llevar un producto que cuesta 9.99. Menos cupón de 1 dólar. Pagas 8.99. Recibes 2. Te queda por 6.99 el Listering. Yo me voy a estar llevando los que cuestan 6.99. Porque yo tengo un cupón de gastas 14. Se te descuentan 3 dólares. Y adicional el cupón de 1 dólar. Por los dos productos a 6.99. Sería un total de 13.98. Menos mi cupón de 3 en 14. Y un dólar. Me tocaría pagar 9.98. Por los dos productos. Recibo 2 dólares en Extra Box. Quedando los dos productos de Listering. De 6.99 a 7.98. Dividido entre 2. 3.99 cada uno. Por aquí te muestro el cupón que siempre me envían de Listering. De gastas 14. Se te descuentan 3 dólares. Por aquí tenemos la oferta de los Garnier. Estos van a estar a 2. Por 8 dólares. Tenemos un cupón digital de 3 dólares de descuento en 2. Son dos ofertas diferentes. Los Garnier y los Garnier Woblin. Compras 2. Recibes 2 dólares en Extra Box. Así que serían 8. Menos cupón de 3. Pagas 5. Recibes 2 en Extra Box. Quedando los shampoo o acondicionador a 3 dólares. O 1.50 cada uno. Las dos ofertas las puedes realizar. Ya que son diferentes. Tenemos también por aquí la oferta de los Tres M. Shampoo o acondicionador. Estos van a estar a 2 por 13. Cuando compras 2. Recibes 4 dólares en Extra Box. Así que serían 13 dólares. Menos el cupón de 4 dólares de descuento en 2. Pagaríamos 9 dólares. Recibimos 4 dólares. Quedando los Tres M. Por 5 dólares. O 2.50 cada uno. Y bueno mis chicas y mis chicos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden regalarme un like. Y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video